Con todas las modificaciones, le pego 8, bueno aquí cae, como moscas Bienvenidos a Pulpecas, una vez más al canal, estamos en el segundo video del día de hoy Ya les mostré lo que fue el pequeño sneak peek, si se lo perdieron se lo dejo a cuidar en este video Donde Kephi nos muestra lo que se viene en la próxima actualización, algunas de las cositas Pero sobre todo un hype muy grande con un video de ahí de 8 minutos en el cual podíamos como que ejecutar a nuestros enemigos Pero bueno, ya pasando a algo más divertido, hace mucho tiempo, como saben yo he subido muchas guías al canal Me han pedido que las repita, así que voy a ver si puedo subirle unas guías nuevas Tengo que pasarse tanto el segundo piso como el tercer piso del Bunker Alpha de forma muy económica Y es la manera en la que yo siempre lo hago, por lo cual las armas de fuego tienden como que acumularse Porque no hacen falta realmente utilizar ni las escopetas, ni la minigón, ni la AK-47, nada de eso Y eventualmente después de varios meses jugando, 4 o 5 meses jugando, se empiezan a acumular mucho Así que quería mostrarles un video, voy a pasarme el Bunker Alpha en modo protocolo lo más rápido que pueda Con todo este arsenal que tengo aquí E incluso vamos a ver si al final del grupo todos los frenéticos y los eliminamos tanto con las veretas Como también los dos consumibles más importantes que tenemos ahorita en el evento chino Me llevo solamente un set de ropa táctica Como no me voy a estar enfrentando físicamente contra la mayoría de las amenazas De todas maneras tengo otro set en el buzón en caso de que haga falta Vamos a ir de una vez, voy a poner la sierra para situaciones como la del vestíbulo Para eliminar aquí los zombies rápido Y lo primero que voy a hacer, acabo apenas de activar o lo que venía haciendo con el código para abrir el Bunker Alpha Y activamos el protocolo Me traje también los cupones que los voy a dejar acá en esta papelera Porque como voy a matar el ciego y posiblemente consiga algunos cupones por allí No sé, eliminando lo que sea Si llego a 30, abrimos también aquí al final del video lo que vendría siendo la caja de cupones Porque por lo menos con el ciego me va a dar 10 Me faltaría solamente 6 Y bueno, voy a arrancar con lo que vendría siendo el tercer piso Tengo también una BCS que quiero probarla aquí para ver qué tal Pero la BCS la tengo en el buzón Por lo cual la voy a estar colocando seguramente más adelante Pero para no ocupar por ahí espacio Mucho cuidado aquí con la explosión, me voy a atrapar en la esquina Voy a irme hacia atrás para no recibir demasiado daño Porque lo que quiero es pasarlo lo más rápido posible Por supuesto voy a intentar estar pendiente Para que las armas no se me vayan a destruir También muchísimas personas me han dicho que les mande por allí algún tipo de guía Para cómo pasar el búnker alfa Yo tengo un video que subí hace más o menos como mes, mes y medio Yo creo que lo subí en diciembre En el cual estaba pasando lo que era el búnker en protocolo Pero daba lo que era Pero lo que estaba dando era como que los consejos Cómo eliminar las dominaciones de forma más óptima No gastar tanto Las técnicas contra lo que vendría siendo a la hora de enfrentar a los frenéticos en la pared Frenarlos también que existe un pequeño bug Aunque quitaron las cajas todavía podemos eliminarlos aquí Frenarlos acá de alguna u otra forma A veces no se frenan, a veces sí Pero bueno, no estoy eliminando a los frenéticos Porque los voy a agrupar al final El gasto es horroroso de armas Lo sé, golpeca, pero quería hacer un video En algún momento de esto Creo que va a ser bastante divertido Nunca lo había hecho realmente Y me llamaba bastante la atención Vamos a dispararle desde aquí Una vez más sé que podría echarme hacia atrás Y bueno, evitar que me golpeen tanto Para salvar un poquito la volabilidad de la ropa Y no gastar tantos ventajas Pero sinceramente quiero hacerlo lo más rápido posible Porque nunca, nunca lo he pasado así Haciendo tanto gasto de armas Son 7 meses pasándome el bunker lo más ahorrativo posible Y es la primera vez que dije Me lo voy a pasar gastándome una cantidad considerable de armas Esperemos aquí que el ciego salga todo bien Aquí voy a perder mucha durabilidad de arma Y mucha durabilidad de ropa Pero tengo dos sets de ropa táctica Incluso tengo uno táctico Y uno SWAT creo En el buzón Sería genial que el ciego me dé Por fin aquí grabándolo Vamos a pasar aquí más ventajes Lo que es El diseño de motocicleta Que no me ha salido Me salió Básicamente rápido Lo que fue el trofeo La cabeza del ciego Pero el diseño de motocicleta No me ha salido No sé realmente Qué tan bajo sea el drop Pero Ya muchos jugadores Después de matar el ciego Por ahí unas 10 veces Han tenido acceso a este diseño Es el que yo quiero Por eso no coloqué por ejemplo El de navidad Sino que he estado esperando A que me salga este diseño Tengo ahorita el militar Que me gusta también bastante Hasta ahora estamos bien El ciego se sigue buggeando a veces No se le buggea a muchos jugadores Lo han corregido Más o menos bien Pero de todas maneras Ya les reporté A que fin de semana pasada Que muchas personas Me estuvieron diciendo Que todavía se quedaba Atacado en las paredes Yo creo que ese es el mayor bug Todavía no las atraviesa Y se pierde Pero se queda mucho Atacado en la pared Lo bueno de que se quede En la pared Es que a veces Todavía tenemos acceso A poder como que Hacerle daño Primero O también podemos Como que atraer su atención Y se sale de la pared A veces carga Y como que Se desbuggea Por así decirlo Y ya aquí va a cargar La última vez Y lo eliminamos Vamos a ver Tengo algo de suerte Aquí grabando Y no Pero bueno Ya tenemos aquí Lo que sale siempre Esta fue la camina Que bajé del buzón Cuando estaba matando El ciego Para que no me diera hambre Voy a dejar esto acá Y lo busco después De todas maneras No importa Fuera de cámara Voy a venir a recorrer Todo Para agarrar todas las cosas Con más Tranquilidad Vamos a eliminar Este de aquí Y este fenético También lo podemos eliminar Desde acá Y vamos a poner Esta escopeta de acá Y bueno Acabo de cortar el video Porque Bueno Subí a buscar Que tenía en la motocicleta Comida Y antes que me empezara A dar hambre Y pasarla mal Subí un momentito A buscar Algunos platos De zanahoria Y continuamos Vamos a voltear por acá Para que la explosión No me vaya a agarrar Matamos estos de aquí Bueno hasta ahora Creo que vamos Bastante Rápido Los parásitos Ese frenético Lo dejamos allí Ahorita venimos para allá Vamos a seguir por acá Creo que la parte más divertida Va a ser matar A todos los frenéticos Juntos Que no quiero que me vaya a encerrar aquí Con la explosión Tampoco me golpees mucho Y a ver Tenemos estos tres frenéticos aquí Que los venimos a buscar ahorita Ese explosionador de acá No sé si alguna vez Se lo he dicho En algún video Nunca explota No sé por qué No sé si estará bugueado O no Pero el explosionador Que sale aquí Con la dominación tóxica De zombie tóxico No explota Es el único Que no explota En el tercer piso Porque La verdad es que lo desconozco Vamos a seguir bajando por acá Ya estamos casi listos Con este piso Por lo menos Antes de empezar La fiesta Con los frenéticos Vamos a ahorrar aquí Algo de durabilidad De Estoy intentando Que no me golpee mucho Pero Tengo el grupo aquí Grande Vamos a eliminar Este grupo de acá Eso sí Vamos a poner vendajes Por cierto Para los que tengan Un gamepad Que quieran utilizar el juego Ya lo pueden hacer Lo estuve probando El tema es que El personaje se desplaza Muy bien La mayoría de los comandos Está en el juego Pero No podemos hacer Cosas críticas Por ejemplo No podemos curarnos Directamente No podemos abrir El backpack Y creo que Hay otro detallito Por allí Que no se puede hacer Lo pueden probar Le voy a estar preguntando A los desarrolladores Si eso lo van a dejar así O lo van a estar cambiando Y modificando Y mejorando En el futuro Porque por lo menos El tema de no poder curarnos Es bastante fastidioso Claro Uno puede tener El gamepad El celular ahí arriba Y con el dedo índice Se puede más o menos Como que jugar con eso Pero No deja de ser Tampoco Muy útil Ya me rompieron La ropa Me imaginé Que este grupo aquí Me iba a fastidiar Un poco la vida Vamos a eliminar Aquí está tóxica Voy a bajarme Uno de los sets Que tengo en el buzón Y listo Bajé un set nuevo Que tenía en el buzón Ya este me debería servir Para lo que queda acá Y también para el segundo piso Por supuesto Perdí mucha durabilidad Enfrentándome al ciego Y por eso Se me destruyó Este frenético No lo vamos a destruir Todavía Vamos a terminar De pasarnos Esta parte De acá Voy a eliminar Hasta aquí Rápido Sin moverme Mucho Y faltaría El grupo El grupo de aquí arriba Sin matar el frenético No voy a poder Pero por lo menos Podemos eliminar Este de acá Vamos a abrir acá Bueno Ya limpie Todas las amenazas O minaciones tóxicas Etcétera De este piso Me faltaría este grupo Pero el tema Es que tengo un frenético Y no voy a poder Y yo quiero atraer La mayor cantidad De frenéticos Así que ahora Vamos a irnos Al segundo piso Y dejamos Para el final Lo que vendría siendo Lo más divertido Voy a intentar Como que Entre la minigot Las armas fuertes Incluso también La arma de bengala Esta parte por acá Yo creo que La podemos limpiar Simplemente con la sierra Y bueno Eliminar todos estos errantes Que no valía la pena Gastar armas de fuego En ellos Y aquí En el frenético En este cuarto En el baño Me traje a esos dos Zombies rápidos Subí y bajé Para que el frenético Volviera a su posición Y así lo dejamos Allí totalmente Solo Ahora vamos a continuar Acá Con lo que me queda Vamos a utilizar Aquí algunas escopetas Ahorita me voy a bajar La BCS Que tengo En el buzón Que también la quiero utilizar Me estoy aquí muriendo De hecho Vamos a Bajar aquí Esta agua Para no morirme De sed Algo de comida Y continuamos Entonces con El modo bestia En el bunker alfa Primera vez Primera vez que lo hago En 7 meses Jugando Lo quería hacer Desde hace mucho tiempo Lo bueno es que como lo estoy Haciendo en modo protocolo De alguna otra forma Vale la pena El gasto Ya prácticamente Incluso con todo este gasto De armas No las voy a recuperar Todas Pero Lo que vendría haciendo Ya me van a dar ahorita Con la reputación Otro disquet Con todo lo que estoy sacando Aquí de reputación Otro disquet Ahí voy a sacar Algunas armas Seguramente me salga Alguna vereta O algo así Ya me faltan Solamente Voy a revisar Todo para el final Del video Porque voy a poder Abrir también Las 3 cajas Incluyendo la roja Y por supuesto Ya eso serían 4 armas en la roja 2 en la naranja Y por lo menos 1 en la verde Ahí recuperaría 7 armas de fuego Vamos a divertirnos Un poquito aquí Con las escopetas Vamos a romperlas Acá No importa Y una vez más Se los digo Nunca lo había hecho Es la primera vez Se me estaban acumulando Muchísimo las armas Sobre todo los saqueos He tenido mucha suerte En los últimos saqueos Aquí tengo un frenético Con 2 orondos Vamos a eliminar Los orondos Ah y dejé también El orondo aquí arriba Vamos a limpiar esto Una vez Aquí rápido Sobre todo los saqueos He tenido mucha suerte Muchas armas Y como les digo Yo me paso El bunker En protocolo En normal Me lo paso Prácticamente Con 2 pistolas Por piso Porque a los frenéticos Los elimino Porque a los frenéticos Los elimino Básicamente Es con Con sierras Y con una pistola Me alcanza Para varios frenéticos Con la sierra Le doy el daño crítico Y le doy el golpe de gracia Al final Y en protocolo Los frenéticos Los mato Con varias pistolas Pero nunca utilizo Ni escopetas Ni armas Realmente Muy poderosas Por lo cual Todas las que me van saliendo Las iba guardando Hasta que ya valía la pena Hacer este video Menos por aquí Por abajo Dejamos ese frenético Para el final Por cierto Ahorita detuve el video Porque Ya tiene mucho tiempo De grabación Y mi memoria No alcanza para mucho Y vamos a poner aquí La AK47 Y hablé con algunos De ustedes en Discord Para mandar algunos saludos Que me han estado pidiendo Muchísimo en el servidor De Discord Así que Vamos a eliminar acá Estos de aquí Los tengo aquí anotados Si me dan Una oportunidad Acá Un saludo para Elías Centero Un saludo para Francisco Liendo Un saludo para Alexis Gartan Un saludo para Cristian Martínez También Y un saludo para Gabriel Tu apellido Gabriel Es un poco difícil De pronunciar Vendría siendo como Isshener O Isshener La verdad es que Discúlpame Pero Ya regresé Tengo bastantes Ventajes Algunas raticas Que agarré arriba No quiero gastar Más comida Y Vamos a usar esta AK47 Para traerme primero A este explosionador Y Listo Como lo pensé El set me va A servir muchísimo Me va a aguantar Mejor dicho Ok Aquí subimos Y bajamos Pero quiero que El frenético Se vaya a su lugar Y estamos listos Ya limpiamos Todas las amenazas Menos Los frenéticos De ambos pisos Bueno Acabo de bajar Este frenético No le doy la gana De irse a su lugar Así que Vamos a tener que Eliminarlo Escopetita Por acá A ver A ver A ver A ver No me alcances Bueno Quería que Se fuera A su lugar Pero no quiso Ahora Que es lo que voy a hacer Como Lo que vendría siendo La fruta confitada Ahora 20 minutos Me la voy a tomar ahorita Y voy a ir Como que Ralentizando Todos los frenéticos Agrupándolos En este piso Cuando ellos tengan Todos juntos Entonces Me como los caramelos Y vamos a ver Si me alcanza Para los dos pisos Que es lo que voy a hacer Voy a utilizar Lo que vendría siendo Bueno Me acabo de dar cuenta Aquí que no tengo La BSS en el buzón Un fallo Y la única arma Que tengo en el buzón Es esta 47 modificada Estas son prácticamente Porquerías Y algunos setes ropas Que he estado acumulando En el tiempo Pero No voy a poder Utilizarla Y no quiero ir a la casa Me da Me da mucho fastidio Así que voy a Ralentizar a los zombies Con esta M16 Y luego Los voy a ir eliminando Tanto con las dos veretas La minigón Y lo que vendría siendo Aquí La pistola de bengalas Por lo cual Ok Aquí solamente Me van a traer Al de aquí abajo Los voy a sacar Ahora a estos dos Y luego voy a jalar Al otro Vamos a entrar aquí Me lo traigo Y ya tengo A los tres primeros En la parte de atrás Los que están en esa esquina Uy, ahí la torreta Me tocó un poco Me traigo este de acá Ahora voy El de la parte de arriba Mientras tanto Ellos vienen atrás de mí Tampoco quiero que Se me vayan a agrupar Demasiado No se me vaya a volver A complicar las cosas Y paramos este de acá Y nos faltaría solamente El de aquí abajo Perfecto Ahora Voy a comerme Los dulces Y vamos a empezar A divertirnos Primero Supuestamente Las veretas Recordemos acá Que tienen una velocidad O un poder De ataque de 25 Y no Si tiene reducción de daño Se equivocó Santiago Pero bueno Vamos a empezar aquí A disfrutar Vean que van exageradamente Lento Por lo cual va a ser Muy sencillo Eliminarlos Uno por uno Por supuesto No tengo las granadas Porque solamente Me ha salido uno Y lastimosamente Lo utilicé En otra oportunidad Pero en el futuro Haré un video Matándolos a todos Con las granadas Pero por lo menos Las veretas Nunca la había utilizado Y bueno Yo creo que Que mejor forma Para eliminar Todos estos frenéticos Vean como les estoy Haciendo un daño Crítico De 46 Ahí a veces sale Y lo vamos Eliminando Aniquilando Poco a poco Los que se vienen Ahí rápido Automáticamente Los freno Perdí un poco de vida Allí Manqué un poco Con el tóxico Y bueno Esto está Exageradamente fácil Ahora Me estoy tardando Demasiado Y quiero aprovechar Un poco Así que vamos a utilizar Acá también La M16 Con todas las modificaciones Le pego 8 Bueno Aquí cae Como moscas Qué fácil Y terminé De eliminar A todos los frenéticos Bueno eso estuvo Exageradamente fácil Ahora Fue mucho más rápido De lo que pensaba Creo que la técnica Me está funcionando De primero Como que Llamar la atención Agruparlos Y luego Utilizar el dulce Creo que me va a dar Para el tercer piso Con todos los frenéticos Con la M16 Con todas las modificaciones Es extremadamente sencillo Vamos a traer la atención De este por acá Este de aquí Lo elimino bien rápido De lejos No vale la pena A ver Aquí Vamos Adelantándolos Lo más rápido posible ¿Cuánto tiempo me queda? 7 minutos Me queda bastante tiempo Creo que nos lo podemos Tomar con calma A ver Aquí tengo Primero tengo que Alertar Al que está abajo Este de aquí Luego este de acá Y luego este de acá Ahí vienen Ahí vienen los 3 Vamos a eliminar Estos de acá Pero Creo que Estos se merecen Ser eliminados Con la Minigón Uy 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 Pues se me pegan Y la Minigón Es bien lenta Menos mal Que van muy lentos Pero esta es la única Forma de eliminar A frenéticos En protocolo Con la Minigón Uy 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 Esto si Eso si Eso si es A ver Este va a caer Y ahí se me recalentó Vamos a esperar un poquito Vente para acá Frenético Bien Bien Entre ponerlos lentos Hacerle daño crítico Y encima utilizar las armas Más poderosas del juego Para eliminarlo Esto está muy pero muy fácil A ver Vamos a pasar otra vez aquí A esta arma A la M16 Para atraer la atención De este de acá Vamos a eliminar estos Aquí sin más La M16 Los evapora No quería usar AK-47 Con todas las modificaciones Porque esas armas Yo realmente Las cuido mucho De no malgastarlas De guardarlas Para el multijugador Son muy complicadas Realmente detenerlas Y estamos listos Quedarían todos frenéticos Las torretas No las voy a eliminar A ver, a ver Nos comemos un poquito De tóxico por allí Y a mi me gustó mucho La minigón Yo voy a utilizar la minigón Para los dos que quedan A ver Le hago 41 puntos De daño crítico Lástima que el daño crítico No es un poco más recurrente Yo sé que claro Haría muy fácil eliminar Pero es que vean Lo evaporo Yo sé que Sería muy fácil eliminar Todas las amenazas Los ciegos, etc Si el daño crítico Fuera más recurrente Más frecuente Mejor dicho Es la palabra Pero No es un consumible Que tampoco podamos Tener acceso Constantemente No sé Y este vendría siendo El último frenético A ver Miren que Que rápido cae Lástima que la minigón Se recalienta muy rápido Y listo Y eso sería todo Que increíble De verdad Las armas me dieron justo Ahora se volvió a utilizar La pistola de bengalas Pero todavía Falta algo por aquí Eliminar La pequeña orden La parte de arriba Que no va a ser un frenético Pero Nos podemos divertir Un poco acá Le hacemos 5 puntos De daño Y los críticos Son de 7 Ah no De 15 Son 5 Bueno El primero es de 5 Luego El daño en el tiempo Es de 7 Y el crítico Es de 15 Ahora Una vez que se están Comiendo el daño Se ponen muy lentos Y vienen ahí Uno por uno A ver Caigan 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 Y el último Bueno Ya eliminé Todo Es la primera vez De verdad que me lo disfruté Muchísimo Espero que El video Les vaya a gustar Nunca lo había hecho Tiene muchas ganas Pero Estaba esperando Tener bastantes armas Para decir Bueno vale la pena Gastármelas todas Incluso cuando saqué Fue básicamente El momento en que Ya he reunido Tantas armas Que dije Ya vamos a grabar Y bueno También esperando Los consumibles Tener los consumibles Sobre todo Las bolitas dulces Para poder combinarlas Con las frutas confitadas Y hacer allí Un buen combo Con los frenéticos No gasté solamente Esta vereta El resto del arsenal Me lo gasté Absolutamente todo Ahora lo que voy a hacer Es cortar el video Un momentito Mientras recojo todo Porque dejé un desastre Por todos los lugares Y bueno Ya recogí lo que vendría Siendo todos los objetos De reputación Y esto es lo que Me estoy llevando Muchísimo realmente Mucho más de lo que me imaginaba Estoy satisfecho En ese sentido Lo más seguro Es que suba por allí Uno Un nivel y medio De reputación Con el especialista Fantástico por allí Pero lastimosamente Cupón de rojo Solamente me salió En el segundo piso Un frenético Me dio un cupón rojo Y en el tercer piso Dos cajas me dieron Si no me equivoco Mis cupones Los puse En la papelera De acá Y aquí están Y tenía 14 Que me trae Por lo cual Los 14 que tenía Los 10 del ciego Y los 3 que conseguí allí En cajas y en frenéticos Quiero solamente a 3 No la voy a poder abrir Pero bueno Quedará para la próxima Porque claro También quiero abrir esas cajas Porque sabemos que Con un poco de suerte Podemos conseguir ese 4 Para lo que vendría siendo La misión De todas formas Voy a tener el disquet Tengo suficiente reputación Para sacar otro disquet Y subir el saqueo mañana Y eso sería todo Pecas Y espero que les haya gustado Este video Y recuerden que En su botinaco Me los voy a mandar A botinacos Arroba Gbil.com Porque este viernes Se viene el tercer episodio De botinacos De suscriptores Algo diferente Allí Volpecas Espero que les haya gustado Para pasar un poquito Allí de rato Cuando tenga más información De nuevos sneak peek Por supuesto Se las haré traer Lo más rápido posible Déjenme en la parte de abajo En los comentarios Si les gustó este video Pasándonos el bunker alfa En modo protocolo En modo bestia Les voy a hacer unas guías Para la próxima semana Ya haciendo lo contrario Lo más ahorrativo posible Tanto en normal Como en protocolo Porque sé que muchísimas Me lo han estado pidiendo No olviden compartir Si les gustó el video Volpecas No olviden pulverizar El botón de like Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!